Buenas chicos soy Clourty y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El vídeo de hoy tenemos nuevas novedades y muchísima información para este juegazo Pero antes de comenzar quería haceros una pregunta Y quien me diga la respuesta correcta y sea de los más rápidos Recibirá un premio mañana en su cuenta Y la pregunta es la siguiente ¿Quién fue el creador de Free Fire? Me lo tenéis que dejar abajo en los comentarios con vuestra idea Y si sois de los más rápidos recibiréis un regalito en vuestra cuenta Pero tenéis que adivinarlo y ser rapidísimos Y ahora chicos vamos a pasar con la información del vídeo Vale chicos ya estamos aquí y como sabéis se filtró hace unos días que mañana viernes Iba a salir un nuevo evento web con una skin de médico maníaco Pues chicos tenemos nueva información para este evento Aparte de deciros que esta skin va a cambiar según la región En la región de Indonesia saldrá esta nueva skin que está muy pero que muy guapa Que es igual el médico maníaco pero con un traje diferente Veis que lleva como una especie de cosa aquí azul en el pecho Las gafas son diferentes No lleva gorro, lleva como el pelo así por un lado La verdad es que esta skin está muy chula y a mi me gusta demasiado Yo creo que más que la que enseñaron Esta se ha filtrado que va a salir en Indonesia por el mismo evento Vale o sea van a ser dos eventos exactamente iguales Y además va a ser una skin igual pero que cambia algunos accesorios del traje Por ejemplo como os decía esta skin está en la región de Indonesia O va a salir en la región de Indonesia Pero en otras regiones saldrá la skin que nos enseñaron Que es esta que veis en pantalla Me gustaría vale que salieran las dos skins en las dos Porque la variedad está bien pero me gustaría que se pudiera por ejemplo Cambiar partes de la skin o que la pusieras tu de la forma que quisieras Vale en el juego para tener las dos No se me podéis dejar en los comentarios también Si os gustan estas dos skins y cual os gustaría que sacaran en vuestra región A mi sinceramente me gusta más la del médico más tecnológico Vale la de que tiene la cosa esta azul en el pecho Y en el pelo no lleva gorro esa es la que me gusta más a mi Pero para gustos los colores y podéis decidir cual os gusta más También deciros que esto saldrá con un evento web que está muy bien Y os explicaré en otro vídeo Pero de momento yo quiero saber por qué han cambiado la skin de región Vale porque han cambiado la skin de región Por ejemplo con unas regiones saca la del médico así más tipo de médico Y la otra saca con un médico futurista Tendrían que sacar las dos skins en las dos regiones Pero bueno chicos lo que he dicho antes Para gustos los colores Y yo creo que al final podríamos conseguir las dos skins en todas las regiones Así que esta era la información del vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Y como siempre vamos a pasar a hacer unos saluditos a los nuevos suscriptores del canal Porque se lo merecen Así que vamos allá Un saludito especial a Santix Otro para TheLautraxYouTube Gerardo Vallecillo de Juan26 Y Brian Antonio Cruz Arredondo Que son nuevos suscriptores del canal Y se lo agradezco un montón Y si tú chico también quieres ser saludado en un vídeo Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal Y dejar un pedazo de like Porque así te saludaré en un vídeo Y serás más feliz que una perdiz Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!